Con la caída de la Unión Soviética, se produjeron una serie de encuentros con ovnis y alienígenas que los investigadores occidentales desconocían en gran medida, y algunos de estos incidentes han resultado ser algunos de los más intrigantes de los que se tiene constancia. Más que experiencias de abducción alienígena, muchos de estos incidentes presentan seres humanoides que parecen estar aquí para mejorar la humanidad, con muchos relatos en los que se ve a estos visitantes transmitiendo conocimientos e información, e incluso curando enfermedades y dolencias de larga duración. De hecho, aunque estos encuentros pueden encontrarse a lo largo de las décadas de la segunda mitad del siglo XX en la Unión Soviética, son muy similares a los encuentros con humanoides que parecen limitarse, en gran medida, a la década de 1950 en Occidente, concretamente en Estados Unidos. Se desconoce si este último punto tiene alguna relación o es mera coincidencia. Sin embargo, es interesante que haya muchos de estos encuentros con humanoides registrados que tuvieron lugar en la Unión Soviética durante los años de la Guerra Fría, en un momento en el que el resto del mundo informaba de más y más experiencias con criaturas alienígenas grises. Es más, en muchos de los encuentros los respectivos testigos casi se tropiezan con estos seres alienígenas, a diferencia de las frías y calculadas abducciones selectivas asociadas a los extraterrestres grises. Les doy la bienvenida, yo soy Pod, acompáñenme en un nuevo viaje. Una madrugada de una noche a finales de septiembre de 1979, en Charos Lab, según la edición del volumen 8 del año 2002 del boletín Ordiap, en un artículo de Valery Kukushkin, un testigo anónimo estaba dormido en su cama cuando de repente se despertó con la abrumadora sensación de que estaba en terrible peligro. A pesar de esta sensación de fatalidad inminente, el testigo permaneció tan tranquilo y quieto como pudo, abriendo los ojos lentamente para ajustarlos a la oscuridad de la habitación. Al moverlos por el dormitorio, no pudo ver a nadie con él, pero la sensación de peligro se mantuvo. Entonces se dio cuenta de que fuera lo que fuera, estaba detrás de él. Comenzó a darse la vuelta tan lenta y tranquilamente como pudo, entonces se detuvo completamente. Justo delante de él, donde debería haber estado su televisión portátil, había ahora un monolito de piedra de color gris verdoso. En el centro de este monolito había una tapa semicircular formada por una sustancia transparente. Detrás de esta, pudo distinguir una luz roja carmesí, densa y viscosa. Sorprendido por lo que estaba pasando, permaneció perfectamente inmóvil mirando el extraño espectáculo que tenía delante de él. Entonces, un encuentro ya de por sí extraño dio un giro aún más extraño. En un hueco entre la parte inferior de la cama y una cómoda, sintió un movimiento extremadamente rápido. Antes de que pudiese ver de qué se trataba, algo había saltado sobre la cama, pasó por encima de sus pies y se posó sobre su torso. Parecía estar sentado, por lo que medía unos 30 centímetros. Sin embargo, supuso que de pie, probablemente tendría unos 60 centímetros de altura. Mientras miraba fijamente a esta criatura de aspecto extraño, se dio cuenta de que estaba viendo a un ser humano muy pequeño, literalmente una persona en miniatura. Permaneció inmóvil mientras la criatura se acercaba y colocaba sus manos sobre el brazo del testigo, que estaba tendido sobre su pecho. En cuanto hizo contacto, el testigo sintió una extraña ola de náuseas que le invadió rápidamente. Recordó el frío glacial al sentir las manos de la criatura sobre su piel. Volvió la vista hacia la criatura y se encontró mirando directamente a sus ojos. Extrañamente justo en ese momento, el miedo que sentía le abandonó de repente, al igual que la noción de que estaba en peligro. Mientras seguía observando a la criatura, ahora mucho más calmado, se dio cuenta de que su cabeza era particularmente más grande de lo que el resto del cuerpo sugería. Observó que los ojos también eran más grandes de lo normal y ligeramente alargados. Además, observó que su piel era de color verde grisáceo y que, aunque tenía boca, no tenía labios y tenía dos orificios nasales, pero tampoco tenía nariz. Parecía estar vestido con una especie de traje ajustado de una sola pieza que le llegaba hasta la garganta. Los dos se miraron durante varios segundos antes de que la criatura extendiera sus brazos una vez más, esta vez hablándole al testigo. Sin embargo, aunque escuchó atentamente, no pudo entender el lenguaje de la criatura, recordando más tarde que sonaba similar al código Morse y que era bajo y sin expresión. La criatura pareció percibir que el testigo no podía entenderle, por lo que se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar de nuevo. Una vez más, sin embargo, no pudo entender lo que decía. Fue en ese momento en el que el testigo comenzó a sentarse. Sin embargo, esto hizo que la criatura se volviera y corriera hacia sus pies antes de desaparecer aparentemente en el aire. Cuando el testigo miró el televisor portátil, éste había vuelto a la normalidad. Extrañamente, notó varios incidentes raros en los meses siguientes de naturaleza paranormal, como si su mente se hubiese abierto a este otro mundo misterioso. Lo que sea que le haya pasado en medio de la noche, sigue siendo un completo misterio. Según un relato publicado por X Libri UFO Rusia en julio del año 2003, alrededor de las 3 de la madrugada del 7 de julio de 1968, cerca de Hustosirt, en la región de Jenmanski, de la República de Cabardino, Valkaria, Víctor Petrovich Kostrykin estaba tumbado en un pajar disfrutando del cálido aire de la noche de verano y mirando el cielo nocturno, cuando notó lo que al principio pensó, que era un meteorito cayendo. Entonces, después de unos segundos, la luz se atenúa un poco, haciéndole contemplar que lo que estaba viendo podría no ser un meteorito después de todo. Observó durante unos segundos más, cómo el objeto parecía acercarse cada vez más a él, descendiendo en forma de remolino o movimiento en espiral. Se incorporó ahora más que intrigado por lo que estaba pasando frente a sus ojos, el objeto desapareció en el horizonte y Kostrykin se preparó para una explosión a la distancia, sin embargo, no se produjo ninguna, solo quedó el silencio de la noche. Entonces, por razones que no podía explicar, su atención se dirigió a una pequeña zona del bosque cerca de donde estaba sentado. Además, tuvo la clara sensación de que algo entre los árboles le estaba observando. Empezó a girar lentamente, sintiendo que algo estaba detrás de él. Para su sorpresa y terror, justo delante de los árboles, había una figura humanoide que pareció estar completamente en llamas. Sin embargo, en lugar de correr presa del pánico para apagar el fuego, simplemente se quedó ahí, completamente inmóvil, como si fuese ajeno al fuego que rodeaba su cuerpo. En cuanto vio la figura, el testigo saltó del pajar y salió corriendo del lugar tan rápido como pudo. En su mente pensó que la figura debía ser un pie grande y que había sido encendiada por cazadores humanos en algún lugar del bosque. Es más, temía que estuviese enfadado y fuera vengativo. Mientras corría, se detuvo de repente. Fue una parada sobre la que no tenía control y se dio cuenta de que estaba completamente paralizado. Ahora incapaz de moverse, Kostrikin intentó estabilizar su mente y permanecer alerta. No le dolía nada, aunque notaba que su corazón bombeaba con fuerza en el pecho. Justo cuando empezó a sentir pánico ante esta extraña situación, una sensación de estar en una especie de animación suspendida se apoderó de él y de repente se sintió completamente diferente, relajado y como si fuese súper liviano. Fue ahí cuando una voz apareció en su mente diciendo su nombre. Pudo darse la vuelta y vio un enorme objeto con forma de disco que supo al instante que no era nada fabricado en la Tierra. El disco brillaba intensamente y pudo ver lo que parecían ser varios ojos de wey que rodeaban el borde exterior, cada uno de los cuales también emitía una luz. Cuando se acercó al objeto pudo ver que estos portales eran de hecho la apertura de varios tubos, cada uno de los cuales conducía al eje central del vehículo de otro mundo. Parecía que la nave estaba envuelta en un extraño mar de luz y una especie de campo magnético o tal vez campo de plasma. Entonces, aunque no vio exactamente de dónde procedía, una entidad humanoide y alienígena estaba de pie frente a él. Llevaba un traje plateado que tenía llamas que lo atravesaban, aunque no eran en absoluto como cuando había visto por primera vez al humanoide cerca del bosque. Aunque había pequeñas diferencias, la entidad parecía humana, aunque ligeramente más alta que la persona media. Aunque este extraterrestre declararía más tarde que su altura real era de unos 6 metros, pero que su tecnología permitía a los humanos percibirla como de dimensión humana normal. Esto es interesante, ya que varios investigadores han afirmado que las entidades alienígenas proyectan una imagen de lo que desean que la persona vea, en contraposición a lo que son en realidad. Llevando esto un paso más adelante, muchas historias antiguas de la creación afirman que los seres humanos no deben mirar a los dioses en su verdadera forma, y que no deben hacerse representaciones. Al cabo de unos instantes, la entidad le indicó que le siguiera al interior de la nave, cosa que hizo debidamente. Al entrar en la misma, se le informó de que, una vez dentro, ahí se detienen todos los poderes de la Tierra. De eso se deduce que el entorno e incluso el reino de la existencia son completamente diferentes, lo que posiblemente significa que el tiempo puede transcurrir de forma diferente dentro de los parámetros de la nave. Mientras caminaba, pudo escuchar que sus pasos se sentían de alguna manera amortiguados. La luz también era rara, a diferencia de la luz electrónica o la luz del día. Era casi suave y en todas partes, pero en ninguna. Como si no hubiese una fuente. Este es un pormenor que se encuentra a menudo en otros relatos de personas que han estado a bordo de estos aparentes vehículos alienígenas. Al mirar a su alrededor, pudo ver una especie de mesa de control contra la pared principal, con muchos botones de diferentes colores e interruptores. Había varios otros muebles, todos los cuales parecían salir directamente del suelo o de la pared, como si hubiesen sido estirados y moldeados a partir de estos. De nuevo, este pormenor de los muebles, que parecen ser fijados a las paredes o al suelo, sin ningún remache o unión, es otro pormenor que puede encontrarse en muchos otros casos de abducción. Entonces una de las paredes se movió y se encontró mirando una ventana. Al otro lado había varios seres alienígenas más, cada uno de los cuales tenía la cabeza y los ojos ligeramente más grandes que el primero, y parecían estar mirándole fijamente. En ese momento tuvo la clara sensación de que podían leer cada uno de sus pensamientos y ver dentro de su alma. Mientras los observaba, se dio cuenta de que cada uno de estos parecía llevar una especie de casquete ajustado que parecía estar hecho de oro y piedras. De forma extraña, como si percibiera su curiosidad, su anfitrión le dijo que se trataba de teléfonos cerebrales que permitían la comunicación a larga distancia. Todos iban vestidos con un traje de una sola pieza, ajustado, que parecía no tener botones ni cierres, como si fuese una pieza de material en la que simplemente se metía. Al final habló con estas entidades, telepáticamente, y el testigo afirmó que no movieron ni una sola vez la boca. Finalmente le pidieron que se sentara en lo que parecía un viejo asiento, y le dijeron que iban de camino al monte Elbrus. Al cabo de unos instantes de estar sentado ahí, se le acercaron dos humanoides, uno de los cuales, según observó, llevaba unos extraños guantes negros. Estos guantes eran de color absolutamente negro. Más negro que cualquier material que hubiese visto antes. Y quizás por esto, los dedos del humanoide parecían ser especialmente largos. Cuando se sentó tranquilamente, posiblemente debido a algún tipo de agente calmante utilizado sin su conocimiento, el humanoide alcanzó su mano y rápidamente tomó una muestra de piel entre el pulgar y el dedo índice, utilizando una herramienta o dispositivo que no alcanzó a ver. Fuera lo que fuera, no sintió ningún dolor ni molestia. Y permaneció sentado. Sin embargo, las cosas están a punto de dar un giro dramático. Uno que al principio, el testigo, pensó que sería fatal para él. Sin previo aviso, el humanoide se adelantó con su mano enguantada y cerró los dedos alrededor de la garganta del testigo. Parecía como si la mano llegara a lo más profundo de su pecho y le tocara el corazón. De repente sintió una fuerte oleada de dolor y empezó a gritar. Segundos después, la mano aflojó su agarre y se retiró. El testigo miró hacia abajo, esperando ver salpicaduras de sangre en su pecho. Sin embargo, no había ninguna señal de sangre o lesión. Le informaron de que se había curado de una afección cardíaca que padecía desde hace tiempo. De hecho, cuando regresó al lugar de donde fue sacado, poco tiempo después, acabaría descubriendo que su afección cardíaca se había curado misteriosamente. Casi todos los encuentros con humanoides que hemos examinado aquí han sido experiencias no amenazantes, aunque sí aterradoras, y que parecen ser para la mejoría general de la humanidad. También podríamos preguntarnos por qué hay tantos encuentros con humanoides en esta parte del mundo. Unos encuentros en los que los aparentes extraterrestres tienen un aspecto casi humano. Tal vez el hecho de que sea una extensión de tierra tan vasta, con muchas regiones habitadas, sea una parte de esto. O puede ser que haya una agenda particular en esta parte del mundo. ¿Podría ser un indicio de la presencia permanente de estas entidades humanoides? ¿Y a qué podría estar orientada esta agenda? Como siempre, y aunque recordamos que debemos tratar estos relatos con pinzas, hay muchas más preguntas que respuestas. Debemos recordar una vez más que muchos de estos relatos permanecieron en gran medida desconocidos en occidente hasta la caída de la Unión Soviética a principios de los años 90. Solo podemos adivinar cuántos otros permanecen desconocidos y perdidos en el tiempo. Viajantes espero les haya interesado este vídeo y si fue así me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún pueden darle clic a unirse y les saldrá un vídeo explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.